Hola a todos soy Shad, les traigo una reacción. Bueno amigos, ya estamos aquí en el juego y pues como la página me dijo, aquí atrás de estas casas, se encontrará el checkpoint de la misión, para así poderla jugar, ahorita ya la verán. Bueno amigos, ya estamos aquí en el juego y pues como ven, pues debemos de eliminar a todos los minions que están realizados. Están regados por todo el pueblo, así que de una vez vamos a hacerlo, será un trabajo fácil, pero otra cosa que no me quedaba claro, y era porque Grun os mandó a matar a todos los minions, según se han de ver revelado contra él, pero no se la verdad, pero se que trae algo entre las manos. Bueno, en este momento, cuando volteé la cámara, vi a un minion caminando, pero mejor decidí seguirlo para ver que era lo que hacía, tal vez me llevaría a donde estaban los demás minions o no se, solo era cosa del destino. La verdad aún seguía pensando en eso que dijo Grun en la temática, pero yo la verdad no vi ninguna intención del minion para atacarme o algo así, pero bueno, ahorita verán algo más extraño que me pasó, cuando el minion estaba llegando al otro lado de la calle. ¿Vieron eso? Pues si amigos, era otro minion, que estaba cruzando la calle, pero no podía dejar de seguir al otro, porque tal vez me llevaría a otro lugar, pero el otro que iba cruzando la calle se me hacía sospechoso, porque iba directo al cementerio, así que mejor decidí seguir al otro minion para matarlo, ya que no podía dejar que hiciera lo que iba a hacer, y también cuando acabara con ese, iría por el otro que deje de seguir. Ya está, ahora voy por el otro, para seguir buscando a los demás que faltaban, también el Grun no me especificó cuántos eran, pero da igual, estaba muy divertida esta misión, pero de verdad quería saber el origen de por qué estos minions según se habían revelado contra Grun, pero sabía que eso nunca lo sabía, o tal vez sí. Quería regresar al cementerio, ya que se me hacía sospechoso que el minion fuera a ese lugar, ya que pues es un cementerio, tal vez iba a hacer algo malo y no lo dejamos hacer, o tal vez estaba desorientado, pero, cuando llegué al cementerio, me esperaba una gran sorpresa que no tenía en mente que me iba a pasar eso. Pues como ven amigos, pues de la nada, salieron tres minions, pero uno de ellos llevaba una motosierra, ahora si no sabía qué hacer, tenía que enfrentarlos para salir de eso, ahora si le creía a Grun, los minions se habían vuelto locos, pero por qué razón sería, estaba muy asustado la verdad, pero aún así no me iba a rendir. Ya solo me quedaban dos, era pan comido, porque ninguno traía armas, hace de una vez, me propuse para matarlos y de una vez, ir con Grun para salvarlo de los minions. Muy bien amigos, pues ya están muertos, ahora si iba con Grun, solo estaba a unos metros de él, pero algo muy espeluznante estaba pasando, ya verán por qué les digo eso, porque será muy cabrón lo que verán a continuación. Continuación. Vean eso, los minions estaban todos cubiertos de sangre y no solo eso, y es que Grun estaba muerto, ahora si no sabía qué hacer, me tenían acorralado, pero estaba atónito, porque no podía creer lo que estaba pasando, en serio era muy espeluznante ver a los minions así, todo cubiertos de sangre y con motosierra. Pero bueno, al final terminé fracasando la misión, pero, en vez de aparecer en el hospital, aparecí en un lugar muy extraño del juego. Pues así es amigos, aparecí en el cementerio de los santos, pero estaba encerrado ahí, así que me dispuse a romper la reja que estaba ahí, para poder escapar, porque la verdad ya estaba muy asustado. Al salir de ese lugar, vi algo que estaba tirado en el suelo, pero era nada más y nada menos que el cadáver de Grun en descomposición, ¿Y por qué digo eso? Pues había un montón de moscas y animales, ya que eso pasa si el cadáver está al aire libre y no solo eso, también vi una luz muy extraña en el suelo, la verdad no sabía qué era eso, pero todo lo que había pasado era muy terrorífico, los minions, Grun, la luz, todo era muy espeluznante, no tenía ninguna explicación ante todo esto, pero lo más cabrón estaba por ocurrir, ya verán por qué. En lo que me iba del lugar, escuche un ruido, y eran nada más y nada menos que los minions, creo que eran todos, porque estaban llenos de sangre, eso me dio a entender que había matado a más personas, estaba muy apómito ante todo esto, porque en serio, no me esperaba que esto iba a llegar a pasar en la misión que estaba realizada. Pues al final amigos, los minions me terminaron asesinando, y la pantalla del juego se quedó en negro. Bueno gente de Youtube, espero que les haya gustado el vídeo, no olviden suscribirse a mi canal y darle un like. Adiós y hasta la próxima.